Bueno, bien, ¿y cuándo...? ¿Qué pasó? A ver qué me señala de ahí este... ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡No iba a presentar! ¡Pero esperá! ¿Y ahora qué se puso? ¿Qué se puso, Eduardo? A ver, mirá, primero, primero, te vamos a pasar un reto. ¿Sabés por qué? Porque te estuvimos esperando, te promocionamos toda la semana, te llamamos y te dormiste. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Pasa el encarnador? Hola, ¿todo bien? Bien, bien, bien. El placer de saludarte y hoy que empezó el carnaval, por ahí por Rivera, ¿qué pasa? ¡Eso sí! ¡Vamos arriba, vamos arriba del cuadro! ¡Pero seguro! ¡Como todo mascarita acá! ¡Como todo mascarita! ¡Como todo mascarita! Ya que me diste pie, te voy a preguntar una cosa. ¿Todavía el carnaval de Rivera siguen desfilando las orquestas arriba de camiones, como pasaba hace muchísimos años, que a mí me llamaba más la atención que el carnaval de Artigas, vos? No, no, no. ¿No pasa más eso? ¡Qué lástima, eh! A mí me encantaba. Estoy tratando de tener el retorno con ustedes, no sé por qué se cortó el retorno, alguien me cortó el retorno de hasta... De repente algún hacker, pero el tema es que... ¿Están hackeando? Así está, así está la imagen que está dando hoy la OFI. La OFI está dando esta imagen. Contanos un poquito qué pasa. Una mascarita. Bueno, qué pasa, qué pasa que... De alguna manera reflotando clubes profesionales, que no son profesionales, porque además la invitación de... No de la OFI, de Ignacio Alonso, que va a espaldas del presidente de OFI, y de este ejecutivo de OFI, que todavía estamos esperando que alguien salga a parar de la mano, ¿no? Nadie salió atrancado a Alonso y decirle... ¡Para Monti! Acá, OFI tiene una jurisdicción. ¿Qué digo yo? No sé, que de repente se me escapó que en el nuevo estatuto del fútbol uruguayo, de repente OFI perdió la jurisdicción, perdió la autoridad, perdió la personalidad, el carácter de responder. Eso es lo que uno está reclamando. Por eso nos pusimos esto. Porque está así el fútbol del interior. Y el tema con el... Y si les cuento la historia del Rivera Interna, como gente que todavía está así, porque no se sabe quiénes son, nadie ha dado la cara, solo se han presentado ante la Liga, y se han presentado vía Zoom, en dos reuniones, con algunos clubes, 4 o 5, de la Liga de Fútbol de Rivera, donde concretamente no se presentaron, esa gente no se presentó en nombre del Rivera Interna, sino que lo hizo decir, no se sabe, bueno, está así, se presentaron así. Y pidieron colaboración a los clubes, vía Zoom, y sobre todo pidieron que firmen un documento. ¿Para qué? Para que les eran los jugadores, jugadores y jugadoras. Por eso salió la semana la denuncia de Frontera de Rivera, que se enteró que cuando hicieron la presentación marquetinera en las redes sociales, presentando a Rivera Interna femenino, utilizaron jugadoras que están fichadas por el Club Frontera en OFI y en el sistema COMEX. Va a empezar, va a empezar. Pero, ¿qué pide esta gente? Eso. Que se le ceda, a cambio de nada, que firmen un documento, cediendo de todo. La cancha, los baños, los arcos, los banderines, el cantinero, todo. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta que se ha presentado aquí en Rivera y que ha determinado la denuncia de Frontera ante la OFI y lo otro. La Valleja, el club decano del fútbol de Rivera, ha decidido retirarse, saltar fuera de este proyecto que, reitero, no tiene papeles, no hay carpeta, está todo en el aire. Y bueno, esa es la realidad. La nueva invitación para ir al fútbol de la AU. Eduardo, Eduardo, La Valleja, si no me equivoco y si no corregime, cuadro donde arrancó este Hugo de León, ¿no? Así es. Tuvimos la oportunidad, yo no sé si fue contigo, pero tuvimos la oportunidad de arreglarse muchos años, por lo menos 20 años a Rivera. En el Atilio Paiva. En el Atilio Paiva y en varias canchas, puede ser la de Peñarol. Sí, que está al costado. Al costado, el Atilio de Peñarol. Y estuvimos justamente parando en esa institución donde era oriundo, en sus comienzos, Hugo de León. Así es, así es. Y bueno, ahí está la situación. Pero el Rivera, el Rivera, el Rivera, Instagram, tengo entendido yo, tiene muchos jugadores que trajo de Brasil, ¿no? Y también que iba a practicar en Montevideo, ¿no? O sea, ahí. Está practicando hace tiempo en Carrasco. En Carrasco. En Carrasco, mirá, está, no sabía bien. ¿Y dónde viene la plata? ¿Quién pone la guita ahí, Eduardo? Nada, ni idea, ni idea. Usted tiene que saber. Soy claro, soy claro. ¿Quién va a agarrar la plata de los jugadores que se puedan vender? Pregunto yo. ¿Será lo mismo que con Vicente Sánchez cuando lo vendieron del Tacuarembó también? ¿Dónde va la plata después? Esto es lo malo que se hace. Profesional. Queremos profesional, pero no tenemos transparencia en las cosas. Vos acordate del ejemplo, del ejemplo que Ricardo Llorello, y yo te lo dije en Rivera, me dijo que era dirigente del Frontera Rivera y que terminó en las condiciones que terminó, ¿no? Bueno, por eso. Ahí está. Bueno, lo sorprendente de esta semana fue que Frontera Rivera fue llamado por la empresa Tenfi y concurrió a la oficina en Divina Comedia y en primera instancia en esa conversación hubieron dos reuniones de dos horas. La primera hora, la delegación de Frontera reunía con el Tano Gutiérrez, donde el Tano Gutiérrez les aventuró o les prometió, les dijo que a partir del 2021 que Frontera puede ingresar a la... volver a la AUF y está todo en regla. Y lo otro, lo que más nos sorprendió de esa reunión, porque a segunda hora, tuvieron casi una hora, la gente de Frontera reunía con algunos clubes, los delegados de la División Alcee, hoy Primera División Amater. ¿Y qué fue lo que nos llamó la atención? La gente de la CEI le dijo a la gente de Frontera, porque además está en el relato de los dirigentes de Frontera, de que en la asamblea, la última asamblea de la CEI, que está grabada, además, está firmada, quedó establecido que solamente dos equipos van a ingresar a la Primera División Amater, Miramar y el Tanque. El Tanque se sabe que posiblemente se funcione con Kehwai y lo de Miramar sería con el club Coraceros. Pero sí lo que nos llamó poderosamente la atención fue cuando nos dijo el delegado de Frontera que el Tano Gutiérrez le dijo que no iba a ingresar más nadie. Es decir, que el Club Unión de San José, que es otro equipo que está armándose para jugar en la CEI, y el Rivera Interla, parecería que no van a jugar. Estaba Durano también, ¿no? O al menos se lo había ofrecido Durano el presidente de la O. Durano sigue en esas conversaciones, pero no hay nada claro todavía. Lo de Artigas también, lo de Artigas allá en el norte. Pero yo le diría, todo depende de esto, de la plata, y en realidad yo he escuchado que siguen hablando, no, vamos a jugar a nivel profesional. Es que la divisional no es profesional, señores. Es amateur. Es amateur. Pero Rivera Interla habla de plata, que juega. Ahí va a ganar, ¿no? Y va a tener un despegue para saltar en grande al profesionalismo. Es una vidriera, ¿no? No, no, no. No, no, no. Pero es que no es así. No es así. Es más, el que vaya a jugar, el que vaya a jugar a la C, va a jugar íntegramente a Montevideo. A no ser que, nos han dicho, algunos que, aquellos que puedan jugar hasta 200 kilómetros de Montevideo hacia afuera, podrían jugar como local. Pero yo quiero ver, es otra promesa más de este ejecutivo de la AUF que preside Alonso y que, reitero, nos sigue llamando no la atención, sino que seguimos esperando una respuesta de este ejecutivo de OFI que no ha salido por ningún lado. Dígame usted, a decir, porque de repente a mí se me escapó, ¿ustedes escucharon algo de algún dirigente de OFI que nos ha jugado con esta invasión de Alonso? No, no, no. Yo no he visto nada. No hay ningún tipo de respuesta. Eso sí, la respuesta la dimos en el programa del Quique. Eduardo, la semana, en la 14.10. Todo cerrado. Cuando escuchaste a Raúl Rodríguez, ¿no? Sí, Raúl Rodríguez, palabra mayor, palabra mayor el hombre. Eduardo, como para ir cerrando porque el tiempo ya estamos sobre la hora y tenemos que entregar el programa, nos mandaste unas fotos. Hacenos referencias ya cerrando sobre esa foto. Le voy a pedir a Andrés, sí, le voy a pedir a Andrés porque de la convocatoria que hicimos para hablar del pasado, de esas relaciones carnales entre la OFI y la OFI con 10 presidentes que están vivos, que son parte de la historia de OFI, solo uno no nos atendió el teléfono, no nos respondió y no nos va a responder. ¿Por qué? Por esta foto. Por esta foto que va a mostrar Andrés. A ver si está ahí. ¿Cuál va primero? Ahí, mirá. ¿Eh? ¿Estás viendo ahí? Está la foto. ¿Se ve la foto? Hay una que está, el Seba, que está el actual director. Ah, no, ahí. No, esa. Esa con Bares, Bares y el Nacho. Esa no, esa no tanto, la primera. La primera, bueno, vamos a la primera. Donde se ve, donde se ve Alonso. ¿Con quién se ve? Eh, ¿la ven ahí? Con Bares, con Bares. Bueno, ese, ese es el presidente de la historia de OFI que no nos atiende y no nos va a atender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, carne y uña con Alonso y festejó la victoria del presidente de la OFI cuando salió electo. Mirá, el Maragán. Quiero que lo sepa, ahí está la foto. ¿Vieron? Es decir, un presidente de OFI que además pasó a la historia por ser el peor de la historia de OFI. Gustavo Bares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le puso a la pared de la Galería de Campeones el nombre de Lugano. ¿Eh? Para empezar. Se fue al Mundial de Rusia cuando se hizo el enojado en las asambleas con la AFI cuando la AFI no quería votar el estatuto. Volvió del Mundial, volvió del Mundial, se hizo de nuevo el enojado se fue a sentar a la mesa de la AUDAF con Lugano y firmó la intervención de la OFI. Y después salió a festejar la victoria de Alonso. Es el primer presidente de OFI que yo escuché decir que mi presidente es un presidente de OFI que diga mi presidente es Wilmar Valdés. Es decir, mi presidente un presidente de OFI que diga mi presidente es un presidente de OFI. Nunca yo lo escuché de un presidente y de un dirigente de OFI. Pues Valdés rompió la regla de sección. Al menos que tenga código, ¿no? Que tenga código, sí. ¿Eh? Un presidente que tenga código y los Valdés no lo tiene. Los otros que saben todos los dirigentes del interior, los del pasado, los de ahora y los que van a venir, que Gustavo Valdés pasó a la historia porque fue el único presidente de la historia que por primera vez también politizó como nunca un organismo tan grande como es la organización del Fuego del Interior. Nada más. Ahí está la foto y le agradezco a Gustavo Valdés a través de esta vía que no nos atienda porque la verdad no queremos la palabra de él porque la historia ya se va a encargar, ya la historia ya lo está poniendo en el lugar que tiene que estar. Muy bien, Eduardo, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto durante la semana seguramente con esta novela que se llama Off y Off. Sobre todo en la noche de 29 a 24. Solamente decirles que tengo uno para cada uno de estos y me tienen que enviar un mensaje para que yo les envíe el color que deciden que yo ya uno de estos para cada uno de ustedes y lo vamos a tener puesto hasta que alguien de Off se haya enojado se enoje o diga algo con esto que ha hecho y que sigue haciendo en la cara de todos el presidente del AU Ignacio Alonso. Bueno, abrazo, abrazo, Eduardo. Nos estamos comunicando. Abrazo. Bueno, muy bien. Era la palabra de Eduardo América, columnista, el hombre desde el interior de Off y con todo lo que está aconteciendo. y con todo lo que